Las perforaciones en el lecho lagunar se hacen como parte de una serie de evaluaciones aprovechando esta extraordinaria oportunidad que nos da la bajante que está ocurriendo. La oportunidad de que el lecho emerja que nos da esta bajante es excelente para poder instalar equipos para explorar ese subsuelo. Ese subsuelo contiene información de lo que el sistema fluvial actual experimentó también en épocas pasadas. Dentro de la aparente homogeneidad que tiene ese lecho que hemos visto emergido, que incluso es bastante plano con desniveles internos que apenas llegan a tener algunos decímetros solamente, en realidad en el subsuelo la distribución de los materiales no respeta esa homogeneidad, es mucho más heterogénea. En el lecho de la cetúbal ocurre, existe un yacimiento paleontológico de una riqueza enorme integrado por restos fósiles de una fauna extinta, cuyas características son conocidas desde el punto de vista biológico, pero en cuanto a la edad precisa en que esos animales existieron en nuestro pasado no había tanto conocimiento a nivel de precisión. Y eso es algo que estamos buscando. Cuando hablo de fauna extinta, me refiero a restos de mamíferos como caballos y elefantes americanos, perezosos gigantes que se llaman megaterios, gliptodontes, toxodontes, en fin, una fauna que sabemos que en la parte bonaerense de la llanura pampeana se desarrolló entre hace unos 600.000 a 9.000 años antes del presente.